Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Y si un día Tú te encuentras Lejos, muy lejos De tu lindo ¡Noooo! ¡Cruzo! ¡No mames! ¡Casi me cago del susto! Y estamos aquí de vuelta en Free Fire Hoy les enseñaré a cómo bucear A ver, ¿qué se me está pegando? WTF No te pegues A bucear Primero que todo, no se puede bucear allá en el mar No se puede bucear, solamente en el río Bueno, solamente ¿Cómo lo digo? En purgatorio, solamente en purgatorio Ya, se puede bucear Y no se puede bucear en el mar Eso, lo que andaba buscando Cambiar esta No te atrevas a llevarte mi auto ¡No! ¿Cómo pudiste? ¡No! ¡Se llevó mi auto! ¡Oh! ¡Qué suerte! Es que puedes curarte ojo el agua Es épico, ¿eh? A ver, auto ¡Vámonos! Porque no puedo ni controlarlo Y es que tengo los controles así Porque cuando tengo los controles ¿Cómo lo explico? ¿Cómo era? Era aquí, era aquí ¿Aquí? No, ¿cómo era? A ver, aquí No se va a mover esto aquí Ajá, cuando tengo los controles así No puedo manejarlo Sí, ese es un bug Yo no sé Prefair no No arregla bugs Me voy a meter el submarino aquí Ahí están sin marina ya Las zapapas Las zapapas no funcionan en el agua Creo Me voy a comer esto Y me voy ¡Uy! Drone allá Ay, es cierto No he completado la misión De matar al drone Sayonara Ya no estoy Ay, el vato no sabe ni No sabe, no sabe dónde estoy Estoy bajo el auto Diablos, diablos Lo descubrió Lo descubrió Coño, coño Lo descubrió, lo descubrió Lo descubrió No sé, no sé A ver, güey Güey, güey, güey Necesito curarlo Para que vean que sí se puede curar aquí abajo Pero diablos Lo descubrió el cabrón Se curó el truco No No destruyas mi submarino No lo destruyas, eh Submarino Es mi submarino privado No te atreves a destruirlo No, güey Está echando un mito Pinche carro Se destruyó rápido Se destruyó rápido Este carro Y ese cabrón Y ese cabrón No descubrió Y ese fue uno de los principales problemas ¿Por qué lo descubriste? Quiero saltar Quiero saltar En el agua No me puedo agachar Ni nada Nada Vamos 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 Headshot ¡Gracias! 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 Solo queda 23 segundos y me la estoy jugando bastante en hacer esto ¡Rápido! 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 ¡No venga! ¡Rápido! ¡Rápido! Pero la zona está algo así Sí, está un poquillo lejos ¡Vamos! ¡Tíralo de una vez! ¿Dónde está? ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¿Por qué tiraste tu última papa? ¡Papas! ¡Pinche cochinada! ¡Control de caca! ¡Se me fue la papa! Bueno y me trae un arma por lo menos Solo le pego un disparo y ya Aparece ¡Vamos! 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 Y ese fue el bug para... para hacer eso ¡Forten! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Pero qué homosexual me iba haciendo esto! ¡Ah! 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 Que diablos La homosexualidad no es lo mío, ya vi Oh my god, no, 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 que no me traiga la tierra, que no me traiga la tierra Que no me traiga la tierra, güey, estuve En serio que soqué las nalguitas cuando vi que ese stroke se hizo así de lado Soqué las nalguitas, no mames A ver, quedamos cinco Y yo no sé ni por qué ando una acá y una En serio pienso que soy, soy imbécil En serio pienso que yo nací ayer, eh Saca la cabecita, sácala, sácala Sácala penitas, sácala penitas No a todos, tengo miedo Pero los dos vienen de aquel lado, eso es lo bueno Tengo ventaja, tengo ventaja No, 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 sube, sube, sube Espera, espera, tengo ventaja Hora de usar las granaditas Ganaditas Pero como me puede pegar si se trata de la piedra No wey estoy usando malas granadas ¿Que estoy haciendo? Pero no sabes donde esta tu contrincante Que te coma la zona No escopetas